Cracks, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Capi. El día de hoy les traigo un super regate del mismísimo Sancho. Así es, este crack que sin duda la está rompiendo con skills muy atrevidos, muy locos. Y por supuesto aquí en Titanes era obvio que les íbamos a tener un tutorial de este crack. Sin más por agregar, empecemos con el video. Muy bien cracks, primer paso para este movimiento. Ahora sí viene lo chido. Lo que vamos a hacer es pisar el balón de forma lateral, un poco en diagonal y a su vez vamos a ir haciendo una bicicleta hacia afuera. Después de haber hecho esto con la otra pierna, exactamente con el empeine, vamos a adelantar el balón. Lo vamos a conducir un poco hacia adelante para prepararnos para el siguiente movimiento. Tercer paso. Una vez que ya hayamos adelantado el balón, con la pierna con la que hicimos en un principio la bicicleta, con esa misma vamos a hacer nuevamente otra bicicleta, pero ahora hacia adentro. Cuarto y último paso. Ahora lo que tenemos que hacer es otra bicicleta con el mismo pie, pero hacia afuera. Y una vez que hicimos este movimiento de volada, súper rápido, salimos a máxima velocidad con el otro pie. Así es, solo es bicicleta y salir a máxima velocidad. Y bueno crack, ya que conoces todos los pasos, únelos y tendrás esta jugosidad de skill. Un tip para que esta jugada te salga súper chula y legendaria es que la intentes hacia ambos perfiles. ¿A qué me refiero? Inténtala tanto empezando con tu pierna izquierda como con tu pierna derecha. Y dependiendo de cómo tú te sientas más cómodo, es hacia ese perfil como la debes realizar. Bien pensado Woody. Y cracks, por ahí tengo guardado otro regate de Sancho, que no sé si tal vez a ustedes les guste o no. Se los dejo aquí, es el siguiente. ¿Qué les parece cracks? Mil likes en este video y hacemos tutorial de esta nueva jugada de Sancho. Y bueno cracks, ahora sí los dejo con estas épicas repeticiones. ¡Sancho! ¡Sancho! Gracias. ¡Sancho! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!